Aunque no quisiera, yo sé que mi pensamiento te sigue desaferrando. No hay día en que no deje de pensar en ti. Es como si estuviera embrujado. Me han dicho que si no reaccionó, podría perder hasta la razón. No es que esté al borde de la locura, ya no susurraré melodías sensibles. No habrá cariños y suspiros de amor, ni me dirás te extraño al filo del amanecer, cuando abra la ventana, queriendo ver la luz de tus ojos que me hacían soñar. La noche me amargura porque es cuando más te pienso, no sé si es amor o para mí un tormento. A veces yo me alejo, pero siento que me muero. Eres tú mi vida, mi destello y mi desvelo. Dime yo qué hago, sin verdad yo a ti te quiero. Dímelo pronto porque siento que me muero. Eres el lucero que adorna este cielo, pero con tu desprecio me devuelves al infierno. Me devuelves al infierno. Sin ti yo ya estoy muerto. Pero dije que te amaba, nunca lo entendiste. Ahora piénsame, siento que te hago falta. Que a las estrellas me quieres llevar. No te llamo, soñador. Pues negarte no puedo. Dame compasión. Y con eso es suficiente. La noche me amargura porque es donde más te pienso, no sé si es amor o para mí un tormento. A veces yo me alejo, pero siento que me muero. Eres tú mi vida, mi destello y mi desvelo. Dime yo qué hago, sin verdad yo a ti te quiero. Dímelo pronto porque siento que me muero. Eres el lucero que adorna este cielo, pero con tu desprecio me devuelves al infierno. Me devuelves al infierno, me devuelves al infierno. Si te yaste el mar, maldito el sentimiento que se vuelve un tormento. No es el infierno, eso fue amor. Alguien me dedica su tiempo. Piense en mí, soy su todo. Estoy enamorada. Ya no hay espacio. Mirar hacia atrás sería una tortura. Pues entre tú y yo solo hay heridas.